Mauricio Bordillón, estoy hablando de Mutual Banco Tierra del Fuego, está del otro lado de la línea. Mauri, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Martín, buenas tardes para vos y para toda la gente que escucha la radio. Bueno, en realidad lo hablábamos en la previa, ya te habías ido, lo hablamos con Gustavo, que es tu ayudante, y con los diferentes técnicos, el de Famaillá también, y el técnico de Filial Ferro. Se decía en la previa que podía llegar a ser una zona bastante equilibrada y lo está haciendo, por lo menos nadie se despega en las posiciones, ¿no? Sí, mirá, la verdad que mucha sorpresa, porque era lo que se esperaba, una zona muy pareja, y bueno, hasta el momento los resultados y cómo se están brindando los partidos, lo está demostrando, ¿no? La verdad que sí que muy parejo todo y nadie regala nada y estamos todos ahí muy apretaditos. Decía yo, y te traslado la pregunta casi haciendo una reflexión, que Mutual no debe dejar en el camino más puntos, fundamentalmente, porque tiene una seguidilla de partidos de local que deberá aprovechar al máximo, si no, tendrá que tratar de conseguirlos en condición de visitante, que en los papeles siempre es un poco más difícil, ¿no? No, sí, por supuesto, eso es lo que venimos hablando, el partido de este fin de semana es fundamental para nosotros, para acomodarnos ahí arriba, y con los tres puntos de eso estaríamos muy bien, porque después nos queda ferro de local, y vos sabés que el equipo de Río Grande en esa ciudad se hace muy fuerte, y por cómo están jugando, la verdad que sería durísimo definir allá, pero bueno, el objetivo es sumar estos tres puntos del fin de semana, y bueno, y ahí trabajar bien para llegar de la mejor manera a la estancia final. Mauri, en lo personal, y a ver si no me equivoco, te toca estar participando, justamente, valga la redundancia, en las dos participaciones del club a nivel nacional, a nivel federal, porque también fuiste parte de aquel equipo del 2009, ¿no? Sí, la verdad que sí, una experiencia lindísima, y bueno, compartir con todos, bueno, con vos también, ahí ese momento fue inolvidable, una experiencia y un torneo durísimo, y la verdad que demanda tiempo, esfuerzo, y tener a los jugadores de la mejor manera, porque es hacer un torneo corto, y tenés que llegar todo el fin de semana de la mejor manera, así que sí, la verdad que es una experiencia muy linda. Y ahora, afuera, ¿no?, que ese chip de saltar de jugador a entrenador, ¿ya ha pasado el tiempo prudencial, o a veces te da ganas de volver a calzarte los botines? No, no, la verdad que bastante bien, es mucho más nervio desde afuera, mirándolo de afuera, pero no, ya está, ya con, llega a cierta edad, viste que bueno, usted sabe que usted está intacto, así que con usted no habría problema, pero otros no tuvimos esa bondad, y bueno, ya está, el fútbol pasa solamente por estar afuera, apoyando a los muchachos, y bueno, que salga todo de la mejor manera, ¿no? Mauri, en la previa, en el arranque, llegaban refuerzos y reforzaban, valga la redundancia el equipo, jugadores con mucho roce, con mucho volumen de juego, porque venían, porque vienen y están, y son jugadores de los cuervos del fin del mundo, que en el segundo semestre van a encarar el Federal B. Esto lo se hacía candidato, y hoy, mirando este comienzo, pareciera que están todos en las mismas condiciones, ¿no? Sí, mirá, la verdad que sumamos a los chicos de los cuervos, y bueno, y a Sergio también de la CR, y chicos con una experiencia de bastante camino recorrido, y sí, la verdad que, más allá del tema de los refuerzos, yo creo que todavía estamos encontrando el equipo, cuando todos los muchachos entiendan para qué lado vamos, y se pongan todos a tirar de la misma manera, yo creo que el equipo va a funcionar, los refuerzos obviamente son fundamentales e importantísimos, pero también con los jugadores que el club tiene, sus jugadores propios, yo creo que este fin de semana podemos dar el batacazo, y de ahí acomodarnos de la mejor manera. El domingo se les escapó ahí nomás, ¿no? Porque ya el partido prácticamente estaba en los minutos finales cuando empató Higgins. Y mirá, la verdad que sí, yo estaba de viaje, pero seguí ahí atentamente al teléfono, y minuto a minuto, y la verdad que una lástima, ¿viste? Porque por lo que escuché y todo, fue parejo y tuvimos chance, y por ahí, ¿viste? Con un poquito más de orden, podríamos darnos ya los tres puntos, pero bueno, ¿viste? Todo sirve para aprender y para estar más atento a la próxima. Maury, te mando un abrazo, gracias por supuesto por la predisposición para charlar con la 94.1 y con la Bestia Deportiva, y bueno, y lo mejor, en esta vuelta de las vacaciones, y lo que decís vos, ¿no? Dar el batacazo, porque por supuesto Higgins y filial Ferro que juegan en Río Grande estarán muy atentos con una oreja en la capital provincial, porque, bueno, de ser así, que el deseo se transforme en realidad por parte de Mutual, estarían parando al líder, ¿no? Y todo se pondría mucho más reñido a partir de la cuarta. Sí, la verdad que sería importantísimo, porque, ya te digo, ganando nosotros, y la verdad que se pone linda la zona, y bueno, esperemos lo mejor, tanto para los... Yo deseo lo mejor para los dos equipos de acá, ¿viste? Para Ferro también, que le vaya bien, tiene un partido muy difícil, pero bueno, esperemos que sea lo mejor y que en la próxima fecha estemos los capitalinos arriba liderando la zona, ¿viste? Así que bueno, muchas gracias por la comunicación y bueno, te mando un abrazo grande y saludo a toda la gente. La palabra es de Mauricio Bordillón, el técnico, me tocó ser compañero de Mauri en aquel 2009, hicimos el primer año que la Liga Ushuaiense de Fútbol se afilió a la Asociación del Fútbol Argentino, y compartimos el grupo con Victoria, Real Madrid y los Cuervos del Fin del Mundo y el placer de haber pasado junto a los Cuervos a la siguiente fase y haber dejado a los dos equipos de Río Grande en el camino. La expectativa enorme, reciben al puntero, Mutual Banco Tierra del Fuego y no debe dejar escapar más puntos. Gracias por ver el video.